Hola amigos, no creo que la gente entienda lo fácil que es evitar problemas. Desglosemos esto con tres reglas simples. Primera regla, no hables mal de cosas que no conoces. Los chismes son un camino rápido hacia los malentendidos y el conflicto. Si no tienes todos los datos, mejor guárdatelos para ti. Regla número dos, no te metas en asuntos que no te incumben. Es tentador entrometerse, pero créeme, no vale la pena. Concéntrate en tu propio camino y deja que los demás se ocupen del suyo. Y finalmente, no juzgues lo que no has visto. Los juicios rápidos a menudo son erróneos y pueden lastimar a las personas. Dales a los demás el beneficio de la duda y busca comprender antes de tomar una decisión. Sigue estas tres reglas y te ahorrarás muchos dolores de cabeza. Mantente positivo, sé amable y, lo más importante, evita los problemas. Gracias por ver este video. No olvides darle a me gusta y suscribirte para obtener más consejos sobre cómo vivir tu mejor vida.